Hoy es una noche mágica, mágica, mágica. Es la noche donde la estrella de luz bella brilla entre la oscuridad. Familias de todo el planeta vibran reunidas en una misma sintonía. Pero desafortunadamente hay muchas más que no lo viven así. Pues esta temporada del año se convierte en su día más oscuro y triste. Es en Zamora, Michoacán, en México, donde una antigua casona solía reunir toda la felicidad de una familia. La promesa, la promesa era mantener esa unión. Pero cuando fallecieron las cabezas de ese hogar, algo extraño comenzó a suceder. Algo llegó para reemplazarlos, pero eso Kichigot no está vivo. Y ahora viven una Navidad fantasmal. No es un cuento de Navidad, es la investigación de la noche. Son muchas las historias que año con año envuelven la Navidad. Historias de amor, ilusión y esperanza. Pero también está el lado oscuro de esta celebración. Con historias fantasmales que hielan la piel de quienes las cuentan. Pero también de quienes las escuchan. Estos son testimoniales de personas que han experimentado sucesos extranormales en Navidad. Como Giselle, quien asegura que en la casa de su abuelo ocurren algunos sucesos inexplicables. Lo que les estaba contando fuera de cámaras es que mi abuelo hizo la casa y puso la estrella de David al frente. Pero pues es como un pentagrama, entonces pues es protección. Pero en la parte de arriba, yo creo que mi abuelo no lo hizo consciente, obviamente. Este, en el último cuarto de la casa de arriba, hizo como una ventanita y ahí puso la estrella de David al revés. Y te lo juro que curiosamente en ese cuarto nos asustaban mucho, o sea, nos asustaban cuando estábamos ahí. De que un día estábamos durmiendo, no estábamos rezando el rosario con mi tía. Y de repente escucho que le dan un manotazo a la pared y digo, le dije a mi tía, ¿tú escuchaste? Me dice, ¿si no fuiste tú? Le dije, claro que no, le dije, vámonos a mi casa. Y este, y otro tío también escuchaba muchos ruidos. Puso un, ponía una grabadora. Mis tías cuando, cuando se aliviaban, se quedaban ahí en ese cuarto y este, y escucharon varias de mis tías, gente caminando en el patio, pero como tenían la puerta cerrada, escuchaban hasta que llegaban a la puerta, pero no la abrían. Y uno de mis primos cuenta que un día se quedó a dormir ahí y este, y dice que, que abrió los ojos y vio a un niño corriendo, pero estaba entre dormido y despierto. Entonces dice que lo abrió bien y ya no había nada, o sea, el niño corrió. Pero ponga mucha atención en este momento, justo cuando estábamos por entrevistar a Yasmín, hermana de Giselle, nuestra cámara capta un momento inexplicable. Observe como detrás de Yasmín se puede observar pasar una sombra que cambia de tamaño y se desplaza velozmente hasta desaparecer. Tres, dos, que un, y se ve. Hola, me llamo Yasmín. Motivo por el cual decidimos realizar una profunda investigación en este lugar. Un lugar que guarda la historia de antiguos objetos que han sido recolectados a través del tiempo y que ahora adornan las paredes de este increíble sitio que podría estar custodiado por ángeles o guardianes energéticos. En este lugar, ¿cómo está la llamada de la vela? Es la única, la que está hacia el lado derecho. Pero eso, ¿por qué? El tiempo, ¿cómo va? No sé si me vuelvo a dar la vela alrededor. El tiempo va rapidísimo, empezó a moverse, ¿verdad? Así. Está como atorado, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Pero es como si el tiempo estuviera pasando rapidísimo, como si nos estuvieran presionando. No sé cómo lo interpretan ustedes. Está pasando muy rápido el tiempo. Para ellos. Pero nosotros podemos tener una afectación ahorita. Ya vean, la llama del lado derecho, como está hasta arriba, está hablando, está platicándonos. Si estás aquí, tenemos estas cuatro luces y estamos trabajando abriendo un portal con los nombres de Dios, los tres de los tres de los nombres más fuertes de Dios, Elohim, Elohim, ¿viste cómo se calmó? Adonai, ¿viste cuando dijiste Elohim? Elohim está cerca de nosotros. Pero se calmó por completo. Por completo. No manches. Adonai, siente la energía. Calma, destruye a Jehová. ¿Sigue escuchando? Sí. Y el reloj muy fuerte. Muy rapidísimo. Está bajando. Yo no sé si ustedes sienten, pero la temperatura está bajando tremendamente. Sí, sí, se pasa a ser piedra. En los pies, en los espejos que están enfrente de nosotros, está empezando a ver sombras y manifestaciones. Están ahorita fungiendo como un portal de todas las fotografías antiguas de hace siglo y medio, dos siglos. Ellos están aquí en este momento. Incluso el reloj parecía que cada vez va más rápido. Sí, escúchalo. Y todo el reloj se prendió de la vea, ahorita estaba normal. Sí. Y de repente comenzó a ser eso. Eso está... Antes de iniciar la grabación. Extrañísimo. Extrañísimo. La luz está tomando su cauce ahorita. Y si preguntamos, si preguntamos si están aquí y a través de esta luz o este fuego, nos pueden contestar. Ese reloj me tiene impactado. ¿Hay alguien, hay algo cerca de nosotros en este momento? ¿Hay alguien? ¿Me está poniendo nervios en el cielo y las velas están? Ahí está, ahorita se acaba de mover. Sí. De nuevo, hay algo, hay alguien cerca de nosotros. ¿Otra señalada? Las velas, las velas. De nuevo. Las manifestaciones empezaban poco a poco. Era un buen momento para encender el Spirit Box y ver lo que lograbamos captar. ¿Qué es el reloj? Comenzó más rápido. ¿Eso? Ve, 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 qué rápido está. Al momento, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, JV. Ve, ve las llamas de las velas. ¿Cómo se empiezan a mover? Se empiezan a mover una y luego otra. Sí. Bueno. ¿Ahora sí? Ay, cabrón. ¿Se escuchó? Sí. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Ajá, pero sí, como que dijo una frase. Sí. ¿Qué es la prueba? ¿Cómo? En ese momento no nos percatamos, pero al revisar el material pudimos escuchar la palabra auxilio, que provenía a través del Spirit Box. Preste mucha atención. ¿Se escuchó usted? Sí. Oye, Octavio, y aparte estoy viendo que hay varios artículos aquí muy raros. Mira, no, güey, puedes ver las esferas. Estas esferas, ahí hay una, aquí hay otra. También están estas manecas como antiguas. ¿Te fijas? Todo lo que está aquí se encuentra, y se encuentra en este lugar, es de época B. Parece una virgen, la que está allá atrás. Está mezclada toda esta energía. Todo. Todo. Todo, dijo todo. ¿Qué dijo? Todo. Todo. Ahorita que tuviste toda la energía, dijo todo. Toda la energía. Lo que está aquí es tuyo. Lo que está aquí es tuyo, o es de ustedes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Puedes darme tu nombre, por favor? A, O. ¿Eso es su nombre, verdad? El que está aquí. Es hombre, es hombre, es hombre. ¿Luis? Luis, hijo de Dios. Luis. Luis, ¿estás aquí, Luis? Me parece como risa, ¿escuchaste? Como si se rieran. Luis, ¿estás aquí? Tres veces seguida escuché a Diel. No exactamente, pero como que se asemejó con tres voces diferentes a Diel. Voz de mujer, voz de hombre. Diel. No, voy, voy a atrás de ti. Oye, el reloj, el reloj, sí. Escuché como que se está moviendo absolutamente todo. Hay algo aquí a la derecha. Diel. ¿Me movemos un poco? ¿O quieres hacer aquí algo con los nombres? Dejamos esto activo, ya dijimos los nombres, Elohim, Adonai. Me empezaron a doler las piernas, ¿eh? ¿Te dolen las piernas? Me empezaron a doler las piernas aquí, muy frío. En estas épocas de navideñas, donde se acumula la energía de la gente, la energía de tal vez, de tristezas, de alegrías, de todo. De todos los que ya no están aquí y quieren revivir y festejar con los vivos. Exacto. Y compartir el amor. Y otros tantos que están cerca de nosotros. ¿Sabes qué? ¿Puedes grabar esa esquina en la parte de arriba, por favor? No sé, fue mi imaginación, pero escuché que estaban como llorando. Exacto, pero lo escuché. Sí, fue mi imaginación, pero lo escuché. Sarai. Sarai. Sarai, lo dijo clarito. Sarai, es uno de los nombres de Dios. Necesitas luz. Necesitas luz. ¿Ya no quieres hablar conmigo? ¿Qué dijo? ¿Necesitas hablar conmigo? ¿Lo dijo Adonai? Entendía uno de los nombres, ¿verdad? Sí. Sería Adonai. Adonai, si lo escuchaste. A ver, voy a poner aquí donde dice Adonai. Adonai lo volvió a decir. Se calmó. Adonai. Se calmó, ¿eh? Aquí. ¿Cómo vas de pina, Cris? Porque ahorita se me va. ¿Se te bajó? Sí, me va. 19%. No manches, ve. Ya casi no le quedó. Un 38%. No, vamos a caminar entonces, porque si no se nos va a acabar aquí. Ok, 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 ok. Con cuidado. El reloj paró. Justo cuando las cámaras también se desbajaron a pila. Ya paró. Todo se... Todo se... Ah, no. Parece como si se hubiera detenido el tiempo. Mira, ¿sabes qué? Apaguen las luces todos y ponen silencio. No hablemos. ¿Escuchas cómo? Está cambiando. Mira. Sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Están cerca de nosotros. Si están cerca de nosotros, dame una señal a través del fuego. ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién? Estoy seguro que la comunicación sí la pudimos entablar. Todas estas cosas que están en este espacio tienen la energía de quien las usó. El espíritu navideño o las energías de luz que existen en diciembre estaban cerca de nosotros, pero donde hay luz hay obscuridad, así que también se encontraban muy cerca las energías oscuras, las energías de dolor y de sufrimiento, de tristeza. Es que manera tan rara de que se haya parado el reloj, ¿no? Justo cuando se los bajó la batería a todos. Es como si hubieran querido, o si estuvieran queriendo detener el tiempo. Sí. Mira, yo... Son todos raros, ¿no? Estos están viendo. Pero en esa fotografía, ¿te fijas que hay como unas lianas que cuelgan? Sí, claro. Y... Pentagrama. Ajá, exactamente, ¿verdad? Como si fuera un pentagrama que no se terminó, una estrella. Sí. Mira, si pones, ve cómo se siente caliente este y puede respondernos. Nos puede dar su nombre si se encuentra aquí. Está usted aquí, en este espacio. Quizá algo raro. El idioma, es el idioma. El idioma está siendo muy raro, ¿eh? Sí. Sí, sí, ¿lo escucha? ¿No escuchaste? Es que me dijeron un nombre. Oh, carajo. Escucha, escucha. A ver, espérame, espérame. ¿Qué otro lado, eh? Aquí atrás acaban de tocar esta... Esta es la puerta. Aquí donde estabas tú... A ver, no, no, con cuidado, no, no, no se puede, no se puede abrir. ¿Sí fue aquí o no? Sí, güey. Sí, sí se escuchó. A ver, ya no se puede abrir. Ah. Ahora, vamos. ¿Esta fue? Sí, tú cálmate, tú cálmate, tú cálmate. No se puede abrir más, ¿verdad? Claro. No, no, no. Yo tuve como... Te lo va a abrir un susto. Ahora está... Está en la... Ah, ya me ve. ¿Viste? Ve, ve cómo está. Nos movemos, pero está hacia arriba y hacia abajo tratando de... Momentos atrás y esto a través de la ventana Pareciera ver un rostro justo detrás de nosotros Podríamos pensar que es quizá el reflejo de alguno de los cuadros Pero detrás de nosotros no había nada más que un espejo Observe y husve usted Trae un poco de interferencia en uno de los micrófonos No sé quién será o por qué No, pero está atorada Si me gusta que apague el radio me dice Octavio Si, no, sin problema Lo que estaba viendo Es que aquí donde Noor escuchó una voz Ahí está Ahí está, ahí está ¿Puedes levantar el radio más arriba? Sí Por favor Está muy raro este radio ahí Octavio, este es un lugar en donde, bueno, todas estas cosas son de colección Todas estas cosas le pertenecieron a alguna persona en algún momento O sea, estamos hablando de que aquí hay energía de muchísimas personas que tuvieron en su posesión Que pasó de mano en mano Exactamente Las fotografías que son desde hace siglo, siglo y medio La fotografía capta el espíritu de las personas Y eso es muy, muy, muy complicado Este es un cuarto como de tiliches No, pero ve No, 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 aquí sí Ah, aquí está Ve esto, güey Vamos con las sillas arriba, ¿eh? Ve esa silla de niño O de niña Esa le pertenecía a una niña Y ve estas cajas Súper antiguas Exactamente Como cofres, pero Pues ¿cuántos años tendrán? Cien, 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 cien No, 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 más Abajo, abajo, abajo ¿Ves? Mira Ahí Hay un rostro En ese papel Uy, ¿qué te vino, güey? Hay un rostro ahí, hay un rostro Ahí se escuchó Sí, se escuchó Ahí se escuchó un gruñido Pero cuando te dije lo del rostro Sí En la parte de abajo, en ese papel Grábalo, por favor Porque ahí está un rostro Y está la figura de una niña ¿Ya la viste? Ahí arriba hay un rostro Ah, sí Pero ¿sabes qué? Fue en cuanto te hice El comentario Para poner el rostro ahí A ver A ver si te he visto madre ¿Eh? Digo, nada de ti Allá no hay atrás Te lo juro Hay algo ahí atrás Ahí ¿Qué fue? Fue en tu escalera, ¿no? Ahí va, sí Hay algo ahí arriba Pero si me lo vi en cada uno Hay algo ahí arriba Vi algo que se sumó Unos momentos antes del fuerte golpe Que provenía de la parte alta A través de la cámara de visión nocturna Se pudo captar una extraña forma negra Que parecía tener movimiento Presta atención No puede haber animales Es un... No, no, no No puede haber animales ¿Puedes esconder algo acá arriba? ¿Algo de... Alguna energía? Sí puede estar Puede estar en la parte de arriba Y baja con cuidado Hay que revisar algo del radio Porque si se escuchó algo ahí Oye, el gruñido No, el gruñido Y bajó la temperatura Tremenda A ver, yo quería grabar Porque ahorita Estás aquí Allá al fondo vi algo raro Pero es que al fondo Siguen los cuartos ¿Ya viste? Ah, la madre Que chiquera A ver Y ahorita No hay paso por ahí No, no hay paso Está completamente sellado Raro, ¿no? Se siente, ¿no? Esa corriente de ahí Se está moviendo Sí Vamos a otro lado Mira las plantas Ven Pues esto, güey Octavio, mira De hecho ¿Me crees que te iba a decir Tiene figura de persona Ahorita que entré? Se lo están remodelando Pero puede ser un envase energético Está atrás de nosotros Sí, ¿se escuchó? No está enfrente Está aquí atrás Se escucha atrás ¿Sí lo escucharon? Sí Ahí está Es curioso Como muchas de las evidencias Que les mostramos a ustedes Salen ya cuando estamos revisando el material Pero en el momento que estamos en la investigación Nosotros no nos damos cuenta Ya sea porque estamos distraídos Volteando hacia otro lado O por cualquier razón Pero por eso siempre les pedimos Que ustedes estén muy atentos Porque a veces pasan cosas Que nosotros no nos percatamos En ese momento Muchísimos objetos diferentes O sea ¿Ve? Ok ¿Por qué? Sí Son los muebles Sí, ¿verdad? Fue como que crujeó No sé si la silla Una cena navideña Sería en una mesa Si están de acuerdo conmigo Sí Sí Aquí está la ponchera Ahí Todo como preparado Para una cena navideña Exactamente Hay unos dedos No web En el espejo En la parte izquierda De arriba Y parece como ¿Escucha? ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo son así? Por favor Eso es un portal Que está abierto ¿Escuchas eso, Cris? Sí ¿Escuchas contigo? Es como un grito Es un espejo Arriba Atrás de Octavio Acabo de ver pasar algo Corred atrás de Octavio ¿Qué lo viste? Algo, pero algo chiquito Lo vi yo a través del espejo Acá atrás Ajá Para allá, Octavio A ver Vamos Por ahí Tú estás por aquí Pasó por aquí, Octavio A ver, espérame Para acá, ¿verdad? Víctor A ver, espérame Observe este momento En el que se puede apreciar Una pequeña sombra Pasar justo en el reflejo Del espejo Esto cuando un ruido Llama la atención De todo el equipo Ah, caray No veo No se ve nada Aquí No ¿Qué sale en fondo? ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Ya viste? Sí ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Este Algo chiquito Algo pequeño Atrás de ti ¿Como niño? Sí Pues sí Era una sombra bajita Hay juguetes de niños Mira Ah Un ciclo Un caballito A ver Y regalos Vamos a ver Para allá Perdón Sí No sé si se metió Para acá Pero ¿Voy? No, escucha A la madre Qué frío Está haciendo aquí Horrible Sí ¿Quién dijo? ¿Dijeron Mira bien? Sí, escuché ¿Sí escucharon? ¿No fueron ustedes? No, no, no No, no, no Mira bien Sí, sí lo escuché Lo escuché perfectamente En el audífono Ah, se me puso la piel Ve esto, ve esto, ve esto De hecho lo escuché tan claro Que pensé que había sido Uno de ustedes No, no, no Oye, güey Dijeron, mira Como así Escuchen nuevamente Esta aterradora Y clara psicofonía Que aumentó El nivel de tensión En todos los que estábamos Ahí presentes Este momento de verdad Fue impactante Para el equipo Porque escuché yo Muy claramente Que una voz Que decía Mira, ven Como si quisiera Mostrarnos algo Y en efecto Ahí enfrente de nosotros Había una puerta Que tenía una corona navideña Que posiblemente Era un portal El puesto Que de ahí salió la voz Como que estaba atrapado Entre los dos salones Yo oí que dijeron Mira, ven No, lo escuché perfecto Lo escuché clarito Sí, sí Están las velas No se han apagado Las velas Acá otra vez Otra vez Aquí atrás Otra vez Aquí en el cuarto Como si hubieran movido algo No sé si la mesa A ver Grábalo Grábalo Pon el radio Y déjame entrar A ver si ustedes de aquí Pueden Captar algo A ver Nosotros no cerramos la puerta O sí No Está cerrada La mitad de la Algo así fue lo que se escuchó Dejase encendidas Mira, están adentro ¿Escucharon? A ver A ver A la madre ¿Escuchaste? ¿Escucharon? ¿Ustedes golpearon? En medio de nosotros De allá aquí Está aquí en medio Eso es lo que se escucha Como si la quisieran abrir Está aquí en medio Es como Es como un portal esto ¿Eh? Y alguien habló aquí Atrás de los otros ¿Eh? Ay, güey El radio está agarrándome Un cabrón Si fuera un portal Esto O sea Aquí está en el frío Güey ¿Viste al lado aquí? ¿Vaya qué era? No sé Oye Oye ¿Está sumando aquí, güey? ¿Seliz? A la madre Sí, don mío ¿Qué es esto? Esto es muy raro, güey Uy, güey Tiene una vida Bien rara ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pinturas Uy, uy, uy Escucha No, madre ¿Qué es eso? No, eso es la puerta Uy Entrando a este cuarto Pudimos notar Un sutil movimiento En el candido Observe con atención ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es tu accionador? Uy 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 ¿Qué es esto? Uy Ya se empieza a escuchar una voz aquí. Mira, Cris, una lechuza allá afuera. ¿De dónde? Y una cosa blanca volando afuera. Estas imágenes santas, güey, ahorita en la noche van más tétricas. Ver en los ojos. Se ve todo más tétrico. Ahorita oí algo volando acá arriba donde está el hoguero, un pájaro blanco. Pero grande, no sé si era una lechuza. Digo, pues está raro por lo que estamos haciendo ahorita. Ey, ey, ey. ¿Sí escuchaste? Cuidado, Cris. Sí, está escuchando algo aquí afuera, ¿eh? De hecho... A ver, espera, espera, espera. Esto sí está impresionante. Hay una cámara aquí. Por favor, que pueda ver hacia adentro. ¿Ves a ese sagrado corazón? No lo alcanzas a ver. Aquí está derecho a mí. ¿Sabes qué? Neta que cambió. Cambió de forma. Eso ya no me está gustando. Absolutamente... ¿Ve el candil cómo se movió hace ratito? Mira. De hecho, no lo quiere enfocar. No lo quiere enfocar, ¿verdad? A ver, pero me voy a acercar tantito. ¿Ve? Ay, cabrón. Sí estaba allá adentro yo ahorita y sí se siente ahí bien. Ay, cabrón. Se siente horrible aquí. Pero, ¿sabes qué? Hoy se están riendo. Se rieron, ¿eh? Sí, sí. Sí lo escuché. Mira. Ve. ¿Cómo? Si lo alcanzas a captar, ya. Ay, cabrón. Cuidado. Acá atrás, ¿no? ¿Lo puedes grabar con la nice shot? Mira, yo sigo el candil. Sí, ahí lo estoy grabando, Octavio. Ahí lo tienes. ¿Cómo ves la imagen? ¿De qué? ¿De el sagrado corazón? El sagrado corazón que está junto a mí. Los ojos los tiene raro en el cuadro. Muy raro. ¿Sabes qué? Pueden apagar su luz completamente, por favor. Allá hay sillas enfrente de ustedes. Sí. Aquí ya nadie ve nada. ¿De acuerdo? No ve nada. El único que ve soy yo. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Christopher? ¿Alcanzas a ver el cuadro? A ver, déjame ver. Acá hay una ventana, ¿eh, Chris? Está muy chiquita, pero déjame ver. Ok, ok. Importante que captes el cuadro. Aprenda. Ok, ahí ya tengo el cuadro. ¿Cómo está? Oye. ¿Escuchas? Se sigue moviendo. Se está moviendo más el candil, güey. En arriba. Ajá. Está moviendo. Hay energía. El cuadro. ¿Cómo ves el rostro del cuadro? Las manos. Es que... Está agarrando muchas estaciones. Está... Quiero agarrar el cuadro, Octavio. Acaba de moverla. Aguas, 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 aguas. Cuidado atrás de ustedes. ¿No puedes agarrarlo, Chris? ¿O qué pasa? No, es que... Se desenfoca. Sí, cuando voy a acercarlo, se desenfoca. Ok, entonces no me equivoco. Ese cuadro tiene una plasmación. Y ese cuadro, que es un cuadro que debe de darnos paz, que debe de darnos tranquilidad, está sucediendo al contrario, ¿eh? Sí, ahí sí se está desenfocando. Se te desenfoca. Sí. Hay una sensación de mareo horrible aquí, de este lado. Cuidado. ¿Escucharon ese? Sí, sí, sí. Está como un paso. ¿Saben qué? Si están aquí esta noche con nosotros... ¿Alguien pasó allá? ¿Ahorita qué dijiste, Octavio? A ver, vamos a ver. Ay, la madre. Mira, a ver, Octavio. No sé de nada. A ver, voy a echar luces. Gracias. ¿Dónde escucharon? Otra vez al mismo cuarto, ¿eh? Aquí, güey. Aquí. ¿Lo tienes en tu cámara? ¿Aquí? Sí. Y las velas están prendidas como si no, ¿verdad? Y el reloj se... ¡Ay, carajo! Ese es el madrazo. ¿Qué trono, eh? Fue otra vez aquí. Oye, oye, oye. Pero hasta cimbró las cosas, ¿eh? Mira, 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 oye. ¿Qué es, no, güey? La jaula, la jaula, la jaula. ¿Cuál jaula? Esa de ida, en frente. Se está moviendo, se está... Aquí está. Ahí está, güey. Cabrón. Allá no hemos ido, ¿eh? No, no, no. Hay que dirigirnos para allá. ¿Sabes qué? Parece como si nos estuvieran dando vueltas. Exactamente. El primero nos lleva a un lado, luego nos regresa. Ve, aquí tenemos algo tétrico este posible, ¿viste? Ve. Ahí está, Navidad. Aquí fue. ¿Me escucharon? Sí, estaba detrás. Sin vueltas, ¿no? A ver, voy a tocar yo la puerta, a ver si responde. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Una cruz. ¿Ves tú, Chris? Sí, sí, sí. Aquí estoy yo. Viendo aquí, ¿qué hay atrás, güey? ¿Sabes qué? Mientras están ustedes aquí adentro, se están escuchando pasos aquí afuera. Vamos, fuera, vente, Chris. Aquí. Ve. Uy, cabrón. Eso fue adentro, ¿eh? Sí. Otra vez, ¿qué adentro? ¿Qué pasó? ¿Tú estás bien? Sí. ¿Todo bien, seguro? Sí, sentí que se me atoró algo en la garganta, pero todo bien. Esperen, esperen. A ver, apenas íbamos, sí, güey, apenas íbamos a salir. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No sé, güey, solo escuché un golpe aquí. ¿Sabes qué? Están llamando nuestra atención. Están diciendo que esto les pertenece a ellos. Vamos a ver. Chido. Oye, a ver, no, güey, no, güey, no, güey. Es mi imaginación, ¿no se está moviendo la...? ¿O se movió la mecedora, güey, la luz? No, es la luz. No, no se está... Ah, ok. Escuchen. Está como muy calmado aparentemente esto aquí. Exacto, y eso... ¿Y esta foto? ¿Qué son? ¿De primera comunión o qué son? ¿Ya viste esta foto? Sí, es como un padre. Pues sí, está rara, ¿no? El padre con el... Es una foto muy antigua. Qué rara foto. A ver, ¿aquí qué es? Mira, güey, atrás de ti... Octavio, ¿ahorita qué dijiste? Ve, ve eso, güey. ¿Qué dices? Ve, güey. Ahora sí, ya se estaba moviendo. ¿Ya ves que dijiste ahorita? Sí, sí, sí. Pero ahorita sí se está moviendo ya más fuerte. No, ahorita se está moviendo mucho más fuerte, güey. Ve, entonces... Mira, ¿ya se paró? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Preste atención a este momento. Una mecedora que aparentemente se encontraba estática tiene un movimiento como si alguien se encontrara sobre ella. Yo no estaba agarrando nada de mí, güey. Se movió de aquí, yo creo que sí estaba aquí. Bueno, mira, otra vez. A ver, mira. ¿Cómo? No nos tocamos, nada más hice con el radio aquí, pero ve. Detente. Ahí está. ¿Cuál? No sabéis que se están moviendo las puertas con yo. Ah, esa de atrás, ¿verdad? Por ahí veníamos, güey. Mira, estos ruidos sutiles, estas cosas que suceden como el movimiento de la mecedora cuando se abren las puertas. Este creo yo que es el verdadero fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque normalmente a la mayoría de las personas les ha pasado algo como esto. Los espíritus más fuertes, las entidades demoníacas, es el poltergeist. No es que no existan, pero son, no son tan comunes. Creo que a veces pasan por alto este tipo de manifestaciones porque quizás son sutiles. A mi gusto, creo que son las más impresionantes y las que se debe tener mayor atención. Mamá quiere describir a ti, güey. Todo esto. ¿Se oye algo? ¿Dónde? Se oye algo. ¿Dónde? De la mano, por aquí en sí. Ni aguda, ¿no? Sí. Sí, sí, está agarrando cada radio diferente. Voy. Mira. Oye. Saca. Mira. Uy, cabrón. Ay, no mames. ¿Te abrieron la puerta? No la abrieron. Ya está abierta, güey. Pero se escuchó que rechinó. Sí, 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 sí. Como que hubo un movimiento, güey. Aquí atrás. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Hay algo. Aquí. Hay algo, hay algo aquí. Hay algo cerca de nosotros, pero nos está siguiendo. No sé si me dé a entender. Está adelante, está atrás, está arriba, está abajo. Donde hay bueno, hay malo. No te puedo decir que sea muy malo lo que está aquí, pero está tratando. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no lo vamos a escuchar. Eso está acá, ¿eh? Te daré un mensaje. La investigación nos había dejado muchas evidencias y material por revisar, pero antes de armonizar este lugar, había un último trabajo por hacer. Estamos en un punto específico, un punto medio, y yo creo que ellos también sienten la necesidad de que los vivos compartan estas fechas con ellos. Tienen tristeza, ya no lo pueden hacer. ¿Qué les parece si nos sentamos? Como cualquier otra sede. Como cualquier otra escena. Sí. Vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos bien. ¿Dónde quieres que nos sentamos? Este, a ver, este, Christopher, allá, por favor. Acá. Ok. Tú, yo, aquí. Ok. Yo voy a sentar aquí. Si quieren. Es importante decirle a la gente, a mí me quedan aproximadamente tres minutos de grabación. Se consumió rapidísimo la batería. O sea, esta ya se consumió. Tenemos que hacer la investigación ya. Sí. ¿Tú cómo vas, no, güey? ¿Todavía te queda? Sí, todavía me queda. Ok. ¿Quieres que apague el radio? Sí, por favor. Ok. Vamos a apagar los pedidos. ¡Hala! ¿Se sintieron? No, mamá. Es con su comida. No, yo lo vi. ¿Se abrió, va? Sí, se abrió la puerta sola. No, mamá. ¿Lo grabaste, no, güey? Sí. ¿Sabes qué significa esto? Que están viniendo. ¿Sabes qué? Necesitan, de verdad, que estemos con ellos esta noche. ¿Vieron eso? Sí. Iba a apagar el radio y no se apagó, de hecho. Presta atención nuevamente a este aterrador momento en el que se abren las puertas que dan hacia el patio. Afortunadamente, todo quedó grabado. Yo sé que necesitan luz. Yo sé que aquí hay gente que no se ha dado cuenta ni de que ha muerto. ¿Otra vez? No, pero, güey, se abrió la puerta. Esta noche... ...trataremos de ayudarlos para que trasciendan los que ya se tengan que ir. Uy. ¿Sabes qué? Fue muy impresionante. Tú lo viste de frente. Yo lo vi. Sí, sí. Iba a apagar el radio y de repente vi las puertas que se abrieron. Yo vi las puertas que se abrieron con mucha fuerza. O sea, ¿no lo viste? No, está aquí atrás. Después lo vas a ver. De verdad estoy contento. Esa es una manifestación de que sí están aquí, de que sí están con nosotros y que a pesar de que ya no tienen vida como nosotros, estas fechas, sus emociones y sentimientos, que no necesitan un cuerpo físico, están indicando. Y no necesariamente es algo malo. O sea, puede ser una presencia que solo no se ha ido y es todo. Exacto. No siento que sea nada malo, nada demoníaco. No, no, no. Sí siento que hay mucho dolor y sufrimiento porque murieron unos en este espacio y porque posiblemente, no lo sé, pueda estar enterrado alguien aquí de hace dos siglos. Ya se está acabando. Ya se consumió. ¿Se acabó? Ya. ¿No vuelves tú todavía? Sí. ¿Cuánto tienes? Vamos a terminar. Tenemos que hacer el ritual. Sí. Vamos a hacer el ritual donde no hay nada de batería, donde creo que tenemos que hacerlo. ¿Se consumió la televisión? Esa es una evidencia clara, usted que lo está viendo en su casa, que cuando hay una alteración de los campos electromagnéticos por alguna energía, una entidad, lo primero que afecta son los instrumentos electrónicos, las baterías, las consume enseguida. No es normal que pase eso. ¿Y pasamos por aquí o pasamos por otra puerta o por aquí? No, por aquí. Hay que pasar por aquí y trabajar por aquí. Y que sienta que los vivos también están con ellos. Este ritual con fuego sagrado en este tiempo, dedicado a aquellos espíritus navideños, para que nos auxiliaran en ese momento a dar luz, a dar paz, a dar tranquilidad, a dar alegría. Y que la obscuridad que también existía en este lugar, fuera liberada en el nombre de Dios, en el nombre de la luz. No salga bien. No, fíjate. Y nos ha estado pasando últimamente. Pero espérame. No, no, no. Cuidado. No, 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 no. Aquí está el nombre de mi Señor Jesucristo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo Todo lo que no provenga de la luz En este momento Se retira Cruz Sacra Sit Mijilux Cuidado Indícame hacia donde Cruz Sacra Sit Mijilux Cruz Nondraco Sit Mijilux Padre Retro Satana Es un malacuaylivas Yipse Venden avivas en el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Y a través del nombre Que me has conferido Cruz Sacra Sit Mijilux Cruz Nondraco Sit Mijilux Va de Retro Satana Nuncanzuade Mijibana Sun Malacuaylivas Yipse Venena Vivas Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahí viene de nuevo Cruz Sacra Sit Mijilux Cruz Nondraco Sit Mijilux Padre de Retro Satana Nuncanzuade Mijibana Son varios Sí Si se quieren formar varios Yipse Venena Vivas En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Justo se está yendo Para donde estás tú Octavio Y se va a venir para acá Y hay unos que no están muy contentos Pero ahí se van En el nombre de Cristo Y con la sangre de Cristo Escucha cómo habla Como si tronara Sí Ese engaño Aquí hay Todavía hay algo Cuidado Señores Padre Hijo Espíritu Santo Libera Lo que ya no pertenezca Y que trascienda En el nombre de la luz En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Consumatumest 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 El fuego está como errante ¿No? Va como a todos lados Exacto Una más No podemos hacer más Padre Hijo ¿Y sabes qué? Tratan de comunicar Ahí está ¿Qué hay atrás de ti? No sé Escuché como movimiento acá Mira Padre Hijo Espíritu Santo Difícil ¿Qué es lo que te vio? Arriba ¿Qué? Arriba está parado Alguien viéndonos ¿Dónde? Ahí Ahí En el piso No, no, no No, no Hasta arriba Donde está la malla ¿Y esto quién lo movió? ¿Ese de aquí? Mira Bueno Es el único Si todas las demás Están estáticas No estoy ¿Cómo te sientes, Octavio? Bien Bien, bien, bien Cansado Pero bien ¿Sus sirios cómo están? Pero siento de verdad Como si hubiera absorbido yo mucho ¿Desde el inicio? Desde el inicio Que te dolen las piernas Pues así Bien, bien Perdón Es que sigo viendo en la azotea Tu cámara Tu cámara nowhere No alcanza A captar aquí Aquí a donde se ve Es parte del templo ¿Verdad? Es una Sí Ok ¿Pero cómo ves? ¿Qué es lo que ves? Algo Alguien Algo parado Se asoma Se quita Es muy rápido ¿No? Mi visión no da como para Poder enfocar No sé si me da entender Está muy oscuro Difícil de limpiar un lugar Por completo En una sola noche Es muy complicado Es muy complicado Pero aquí hay mucha luz Eso es lo que quiero dejar en claro No todo es malo No, no, no Pero donde hay luz Hay obscuridad Es una temporada Muy fuerte Donde las emociones Los sentimientos La familia El amor La comprensión Es Ellos lo sienten Ya no tienen cuerpo Pero ellos lo necesitan también Como nosotros Pero aclaro Donde hay luz Hay obscuridad Donde hay obscuridad Siempre tiene que haber luz Hay ese equilibrio Y esta luz es para ellos Para ellos Y levanten por favor Sus brazos En 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 Con amor En un acto de amor En un acto de fe En un acto de dar luz En la intención Está el logro del trabajo En un corazón Sabe y prudente Está el logro del trabajo Y el secreto De todo Está en el amor Hay que dar con amor Hay que vivir en amor Y a los que ya no están A nuestros ancestros Queremos agradecerles Con amor Porque gracias a ellos Estamos en este plano Y venimos a hacer Nuestro trabajo Para ellos Este trabajo Para el amor Y para Dios Y para toda la gente Que ha perdido a alguien Y el que esté perdido En otro lado Es para ustedes Nos vamos Un momento Ver este No lo apagamos No lo llevamos Prendidos Por la bendición Padre Dios Te ayudo con una Muchas gracias Yo creo que si hay alguien A quien merece la pena Agradecer en estas fechas Es a las cabezas Pasar el mayor tiempo Posible con ellos A veces no se puede Por el trabajo Por cualquier situación Traten de buscar Ese momento Y que suceda A todas esas personas Que son Cabeza de casa Aquellos que entregaron Su vida A su familia A los abuelos Les enviamos Todos nuestro respeto Nuestro cariño Nuestra admiración Por todo Lo que han hecho Y sé Que seguirán haciendo Que Dios los bendiga Que el espíritu De la Navidad Este con todos ustedes Que el espíritu De la Navidad Este siempre con ustedes Que el espíritu De la Navidad Este con ustedes Arrancamos con nuestros Testigos del programa Pasado La Casa de las Novias Es Diana Quien asegura Que en el minuto 26 Se puede escuchar El quejido De una niña Vamos a revisar Este testigo Diana Muchísimas gracias Por enviarnos El testigo Sin duda Un aterrador sonido Nuestro testigo Tesmon Asegura Que en el minuto 23 Se puede escuchar A través del espíritu Fox Una voz femenina Decir Está atrapado Escuchemos de nuevo Gracias Gracias Desmon Por tu testigo Vámonos con nuestro siguiente testigo que es Isa Saucedo y ella asegura que en el minuto 36 con 34 segundos se puede ver en el espejo una mano marcada Revisemos este momento Mira Está pegado Acércate, da un paso hacia adelante por favor Está pegado Acércate, da un paso hacia adelante por favor Está pegado Acércate, da un paso hacia adelante Por favor Muchísimas gracias a todos ustedes por enviarnos sus testigos Continuamos en Extra Normal Libre en alto Abracen y celebren que estamos juntos No dejen que la oscuridad invada sus corazones Hoy es noche buena Las campanadas ya anuncian la llegada de la Navidad Querida familia Extra Normal Que todo lo bueno les sea eterno es nuestro más grande deseo Hoy no se duerme Se celebra el amor y la paz Los queremos y abrazamos desde aquí Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.